Estamos en la sala de té, es donde hemos tenido mucha pasión con la cultura de té china para que la gente después de entrenar o antes de entrenar puede sentarse y relajarse y así mientras tomando té con sus compañeros. Eso es nuestra idea. La ceremonia té realmente para nosotros significa presentar el té con una forma mejor para tus invitados y cuando tienes amigos, familias vienen a visitarte, tú quieres ofrecer un té entonces con una pequeña ceremonia de té se puede crear un ambiente más agradable posible. Por eso hacemos la ceremonia de té para ocasión de reunión familiares o con amigos. Necesitas saber qué té se trata, por ejemplo si es un té verde y té en rojo, ya sería diferente forma de hacerlo. Hacemos muchas talleres de cultura, sobre todo para difundir y también para que la gente conozca nuestra cultura. Porque ayer es un festivo muy importante en China, se llama medio otoño, entonces en esa fiesta nosotros reúnen las familias y comemos un tipo de pastel de luna y mientras contemplar la luna, porque es justo la luna llena, toman té y comiendo el pastel de luna. Por eso hoy organizamos una ceremonia de té con pastel de luna. Vamos a crear nuestro propio pastel de luna con diferentes ingredientes. Va a ser muy divertido y la gente puede probar su sabor y también probar el té. Gracias. 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 Gracias.